Sencillez y devoción, es el detalle perfecto a Dios. He aquí, tú amas la verdad, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Vengo ante ti con mi corazón Vengo ante ti, Señor, con mi canción No me conformo con hablar Quiero yo tu amor explicar Vengo ante ti con mi corazón Vengo ante ti, Señor, con mi canción No me conformo con hablar Quiero yo tu amor explicar Vengo ante ti, Señor, con mi canción Vengo ante ti, Señor, con mi corazón Vengo ante ti, Señor, con mi canción No me conformo con hablar Quiero yo tu amor explicar Sencillez y devoción Es lo que quiero darte Dios De lo profundo de mi corazón Mi Jesús Sencillez y devoción Es lo que quiero darte Dios De lo profundo de mi corazón Mi Jesús Mi Jesús He aquí Dios, es el que me ayuda El Señor está con los que sostienen mi vida Él devolverá el mal a mis enemigos Voluntariamente sacrificaré a ti Alabaré tu nombre, oh Jehová Porque es bueno, porque Él me ha librado de toda mi angustia Vengo ante ti Con mi corazón Vengo ante ti Señor Con mi canción No me conformo con hablar Quiero yo tu amor explicar No me conformo con hablar No me conformo con hablar Quiero yo tu amor explicar No me conformo con hablar Sencillez y devoción Sencillez y devoción Es lo que quiero darte Dios Sencillez y de lo profundo de mi corazón Mi Jesús Sencillez y devoción Es lo que quiero darte Dios En lo profundo de mi corazón Mi Jesús Sencillez y devoción Sencillez y de lo profundo de mi corazón 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 Jesús Jesús Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús En lo profundo de mi corazón Gracias por ver el video